Gertrude, Gertrude para los Cuatres, una suiza que llega a México en los años 40 del siglo pasado y llega a Chiapas y se instala ahí, se enamora del Estado, se enamora de las comunidades y se queda hasta su muerte en el 93. Era una persona decidida, sabía lo que quería, apasionada, no se detenía ante nada. Era un personaje muy interesante. Era una mujer muy impresionante, salida de una guerra en Europa, llega a América huyendo de la guerra, compra una cámara fotográfica en el barco de Europa Nueva York, en el trayecto, compra la cámara y a partir de ahí, empieza a hacer fotografías y a partir de la fotografía, a mostrar cómo veía ella en una. Es interesante que Gertrude ya sabía de la existencia de los flacandones antes de llegar a Chiapas y es por los flacandones que va a Chiapas. Se va abriendo camino, hacemos diferentes proyectos, primero en la Ciudad de México la contrata la Secretaría de Trabajo para hacer un proyecto de mujeres zapatistas, después la invitan a Chiapas y el gobierno del Estado la invita a participar en la primera expedición que hace el gobierno a las zonas indígenas. Es la única mujer que acompaña esa expedición y los está acompañando no como la extranjera curiosa, como la fotógrafa periodista que está documentando el viaje, del cual surge el libro de una extranjera de Chiapas, pero además el título también es muy, muy esclarecedor porque está diciendo yo soy una extranjera que estoy viendo por primera vez esto. En ese viaje ya le empiezan a llamar la reina de la selva, por esta capacidad que tuvo de meterse a todos lados, se hace muy amiga de los flacandones y en ese mismo viaje cuenta que quiere conocer a Franz Blom, que se entera de la existencia de este artiólogo danés que ya genera interés en la zona y lo quiere conocer. Busca a Franz Blom, le pide cita, la deja plantada, después este Franz Blom se entera que ya le dicen la reina de la selva y le da conocida, finalmente se conocen y de ahí ya se quedan juntos. Y a partir de que se quedan juntos, deciden comprar una casa en San Cristóbal para ya llegar a su residencia porque viajaban desde la Ciudad de México hasta allá. Nos dio mucho orgullo ver que por fin se hizo una exposición sobre la vida de esta mujer, porque se la conoce en el medio, pero si hablas de Blom es más fácil que sepas de él, pero de Trudy es gente más especializada la que sabe de su existencia y pues a nosotros nos llena de orgullo ver sus fotos, verlo en un espacio como este es una cosa muy emocionante y nos sentimos con un reconocimiento a lo que hacemos, ¿de qué es decir de guardar tanto documento si nadie conoce su historia? Y al final del día pues creo que es una historia muy inspiradora, que no solamente cuenta la vida de esta persona, cuenta las relaciones también con las comunidades, los ciertos procesos que se han venido dando. Y obviamente en Abolón no es la única asociación civil en Chiapas que ha trabajado con comunidades y somos los únicos que tenemos archivos, pero fue un poco punta de lanza para el Estado, para San Cristóbal, para los latamones. Entonces que se pueda ver, pues la verdad es que estamos muy agradecidos, tanto con la embajada como con el museo, y de otra manera nosotros solos no hubiéramos podido. Entonces pues nos emociona, nos encantaría traerles a Trudy y poder contar esta historia, traerles a la gente que la conoció, que trabajó con ella, porque mucha de la gente que trabaja en Abolón actualmente trabajó con ella desde hace muchísimos años y la conocieron más cercanamente y demás. Entonces, pues es alguien que valía la pena conocerla. Lo que a mí me inspira de ella es la capacidad que tenía y la pasión que tuvo por lo que fuera. Era la pasión lo que movía a su vida y eso es lo que se siente en Abolón. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!